Estas son las imágenes aéreas grabadas de la embarcación de unos 5 metros de eslora que sufría un incendio esta mañana cuando se encontraba frente a la costa del faro de Pechiguera en el sur de la isla de Lanzarote. Los bomberos del consorcio, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil acudieron hasta el lugar donde se encontraba la embarcación y lograban apagar el fuego. En su interior no había nadie, aunque se encontraba la cartera de una persona que ha facilitado la identidad del integrante del barco. Ahora mismo se está procediendo a la búsqueda de la misma.